¡Fantastic Show presenta la inesperada reacción de Camila Cabello ante su fiesta sorpresa! La querida cantante y actriz Camila Cabello, por motivos de su cumpleaños número 23, fue recibida con una fiesta sorpresa en su casa, organizado por su familia, amigos y por supuesto su novio, el también cantante Shawn Mendes. Y fue la misma artista quien reveló su hilarante reacción. Camila Cabello, a través de un video recuperado de uno de los invitados, compartió unas historias de Instagram, el cómo reaccionó cuando fue recibida con la gran sorpresa por parte de los invitados a esta celebración. En la grabación se puede ver cómo todos los presentes en el lugar se animan a ver a la cantante de Shanley llegar al lugar, y cuando entra ella como grita y brinca emocionada por el recibimiento de este lugar especial. En medio de la emoción, alguien del presente se acerca y le da un fuerte abrazo, que ella regresa feliz viendo a su alrededor a todas las personas que ella quiere y aprecia, convirtiendo este video en un video bastante emotivo. Por otra parte, tal parece que el famoso cantante, Residente, se encuentra interesado en la famosa cantante y actriz Camila Cabello, ya que según algunos fans, este último le coqueteó descaradamente, sin importarle la reacción de la artista como Shawn Mendes. Camilo compartió recientemente una foto de ella, en la que pide a sus fanáticos de que como regalo de cumpleaños, ha apoyado a la fundación Save the Children, en donde recibió mensajes de apoyo y felicitaciones también. Pero entre los miles de comentarios, fue el cantante Residente, que sobresalió entre los comentarios, debido a que este último comentario fue tomado como un coqueteo descarado. El famoso cantante la felicitó, señalando que él también era Pisces, el seno suriacal al que pertenece Camila Cabello también, por la fecha en su nacimiento, lo que fue tomado por los fanáticos como un cortejo descarado por parte del cantante. Aunque algunos fans no lo tomaron de esta manera, incluso el opinión del famoso cantante, que hiciera un dueto musical con Camila Cabello, o un trío, junto a Camila Cabello y su novio. ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy Kato, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.